Música Daño, eso es lo importante, o sea, las escuelas que se fueron daño se están atendiendo, pero no fue un gran número de escuelas. ¿Y las escuelas de la zona Sierra se registró este incidente? Sí, pero ya la dirección de regionales, conjuntamente con Laura y Lomae, están atendiendo esta parte. Oiga, por ejemplo, esta escuela ya no pueden regresar ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, se busca un reacomodo, o sea, para eso estamos preparados, la estructura de Secretaría es muy grande y tiene su autonomía de gestión cada director, y ellos harán lo propio y estamos en contacto. ¿Cómo les fue a un pueblo nuevo? ¿Qué fue donde pone llovió más? Le digo que no fue representativo el año, afortunadamente no fue representativo, y eso nos da tranquilidad y nos ponemos a trabajar, continuamos con lo que estábamos haciendo. Hoy regresan a clases presenciales, ¿qué porcentaje de la población ya está en presencial ahora? Tenemos un porcentaje mayor al 62%, estamos haciendo un corte, y en los próximos días tendremos ya esa parte, pero ha habido ya inclusive maestros que ya están trabajando, porque se trabaje ya no solamente tres o cuatro horas, sino que ya sea el horario normal, porque eso va a permitir que los padres de familia puedan acercarse más a las escuelas, porque se les dificulta el que ir a las ocho, no hay ningún problema, porque a eso se le van a trabajar, pero regresar a las once por sus hijos se descomplica, entonces esta parte ya muchos maestros lo están contemplando, y eso es muy oportuno para la sociedad. ¿Cuándo podría ser esto? No, o sea, los maestros lo están trabajando, o sea, ellos ya se están poniendo de acuerdo, y esto es muy importante y es muy interesante porque viene del maestro, él está viendo las necesidades, por eso siempre tenemos que valorar al maestro, porque a veces lo enostamos, y tenemos que valorarlo porque él, de acuerdo a las condiciones que está habiendo en la recepción, va tomando los acuerdos y van presentando los proyectos. ¿El tema contagios cómo va a ser? No, o sea, es relativo también, no es representativo, tenemos nada menos el reporte del día de ayer, ya lo están procesando el día de hoy, ya nos lo envió la Secretaría de Salud, nosotros lo enviamos al área correspondiente, y ya lo están procesando, pero no hay nada de representativo. ¿Cuántos son aproximadamente? No, no ha variado mucho el número que hemos tenido. De las 300 escuelas que se habían mencionado que habían sido vandalizadas durante la contingencia, ¿cuántas ya se han podido rehabilitar? Aproximadamente, hasta ahorita deben de ser ya 150, más o menos. Oye, ¿qué le han dicho de uniformes escolares? Ese, quien tenga, al área que le corresponda, ellos lo dirán. ¿Ustedes están involucrados o no? Yo estoy involucrado nada más en la entrega de los uniformes. ¿En la entrega? ¿Entregándome a mí? ¿Entregándome a mí los uniformes, yo los entrego? ¿No le pueden exigir a los niños que lleven uniformes? Eso ya está muy hablado, ya es un cartucho quemado, entonces ya no tenemos caso estar recargando. ¿Cuántos planteles ya están en presencial? O sea, habló usted de un 62% de alumnos, pero de planteles, ¿cuántos tenemos ya? Más del 50%, más del 50%. Y esperamos a llegar a más, eso, estamos muy confiados, porque las condiciones se están dando, los protocolos están trabajando, los padres de familia están muy bien coordinados con los maestros, los comités de participación de salud y los de participación social están haciendo lo propio, y esto ha sido un trabajo conjunto entre padres de familia, maestros, directores y toda la comunidad. ¿Qué tanta inquietud hay en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!